Bienvenidos a su canal Cut Bombay, hoy visitaremos Walmart Miramontes Hay algunos artículos que están en su segunda rebaja, como los que ven del lado izquierdo Están en 130.02, tenían un precio regular de 259 pesos, todo lo que está de Disney, eso no tiene ningún descuento Yo creo que lo dejaron aquí, porque era parte de la exhibición de San Valentín, pero de hecho ese tiene su precio regular Los peluches son a los que me refiero Y estos por ejemplo, yo los había visto en juguetería, no los vi en la exhibición de San Valentín Están en su primer rebaja, costaban 699 y ahorita están en 489.03 Y los que están en la parte de abajo 419.03 Los que estamos viendo en este momento son de 489, recuerden que los de 419 son los de la parte de abajo Y bastantes de esos son iguales, 489.03 Los que están del lado derecho cuestan 170.02 pero son más pequeños Y los de abajo, bueno ya les había dicho 419 Bueno y aquí estos también son del área de juguetería Están en 153.03 de 219 Y los que están en la parte de abajo que son caballos de palo 125.03 de 179 pesos Como pueden ver hay varios modelos de dinosaurio, de caballo, por ahí hay un narval Y hay varios modelitos Pero si estos yo recuerdo haberlos visto en juguetería No recuerdo sinceramente haberlos visto en la exhibición de San Valentín Entonces bueno, los acomodaron aquí a ver si se venden Y pues aprovecharon ahí los letreros de San Valentín para ver si salen Bueno esto si es de San Valentín Y comenzamos con los moldes de silicón Están en 49.03 Los vasos en 32.03 Los osos que están abajo de los vasos 120.02 El oso con sonido está en 329.02 Y estos que tenían un valor de 649 ahorita están En 454.03 Fui a checar al verificador ya que en algunos Walmart ya entró en la segunda rebaja Aquí todavía no Seguramente va a entrar hasta el lunes o el día de mañana viernes Para que ustedes estén bien al pendiente Si vienen a este Walmart lo revisen mañana o el martes Estos bols son de cerámica Están súper padres Ya saben que la gente pues ya los destapó Trae su tapa Y dentro creo que trae más bols esperando Voy a destapar Y bien Trae dos más Está padre 3.49 Rompé Y ya los anularon de esta Por ejemplo Desde antes de mi cintura Y se ven en el mismo proceso Vamos a checarlos Está segura ¿Ya vieron? Una teoría al respecto de cuando no bajan los artículos Desde hace un buen tiempo Pero es que Bueno la estoy confirmando Y en cuanto esté bien segura Se las cuento Y la vuelta y me encontré Aquí con varias cositas Que deberían de estar en la exhibición De primavera Verano Pero bueno Aquí hay varios moldes Para paletas Hay vasos hermosísimos Ahorita se los voy a mostrar Lo más o menos bonito Que me ha tocado ver Vean 129 En teoría Ahorita se los cheque Vean este Esperen Este me encantó 149 Costan Allá abajo El rojo no tanto El verde parece ser que Si Aguanta Y estos Ay no Estos no Y es esto Me parecen Si Estos si están ergonómicos Son como los cocos Que no se pueden tomar Bueno De lo nuevo Que ya no he visto Son estos Son termos Y estos Seikar De Hello Kitty A mi no me gusta Hello Kitty Pero yo se que Se que es que Si Entonces Pues Bien Gracias Guapa Hay un Súper Revolta Aquí Una Apadera Hay tres Dispensadores De agua Fabuloso Súper bonito Hay algunas Otras cosas De verano Ahora Les choco El dispensador De agua Cuanto cuesta Y ahí Están Los Bones Que vimos Hace rato Con la temática De colores Pastel Bueno Aquí hay unos Batidores De globo En 39 Pesos El pasillo Central Es donde Tienen Exhibido Lo de la Pascua De hecho Aquí si Tienen Bastante Material POP Que dice Disfruta La Pascua Estos Ya los Hemos Visto En Años Pasados Y Los Vimos En Walmart Plaza Oriente También Vimos Las canastitas Que bueno Pues ya hemos Estado Comentando Que Pues están Muchito Caras Porque Estas Tienen Un precio De 359 Pesos Evidentemente Pues Yo creo Que esperar A la rebaja Y El Que está A un lado Derecho Con varios Huevos 189 Pesos Aquí Vemos Estos Que son Para decorar En 99 Pesos Los que están En la parte De abajo 69 Y Los que están Hasta abajo Tienen Un precio De 99 Pesos La verdad Pues está Ahí Estas Canastitas De Pascua Que están En un Precio De 269 Y Los huevos Que hemos Visto En 69 Pesos Música Comento Que aquí Hay un Área Terminando Donde Están Los Refrigeradores Ustedes Pueden Encontrar Esta Área De Juguetería Donde Pueden Encontrar Muchísimas Liquidaciones Están En Primera Y En Segunda Liquidación Muy Seguramente Estarán Cambiando A La Siguiente Liquidación Déjenme Ver La Fecha El Siguiente Martes Seguramente Y Si no Máximo El 7 De Marzo Martes 7 De Marzo Seguramente Pasan A La Siguiente Liquidación Si no Es Que Lo Van A Aguantar Un Poquito Como Para El Día Del Niño Con Esa Liquidación Y Entonces Pasando El Día Del Nello Entonces Si Van A Pasar A Las Siguientes Liquidaciones Pero No Se Como Lo Tengan Planeado O Programado T T T Gracias por ver el video Les dejo disfrutar de las imágenes, casi todo tiene algún descuento, por mínimo que sea, pero casi todo está aquí rebajado Ya saben, lo más recomendable es tomar el artículo y pasarlo por el verificador o bien checar que el código de barras coincida con la etiqueta que tiene en el anaquel Porque ya saben que a veces no coincide y a veces no es el precio, pero para checarlo y estar bien seguros, pues pueden mejor pasarlo por el verificador Gracias por ver el video 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 Encontramos más de home Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video